que lo veo hoy en super vengue Los amigos de la Roma y las chicas guapas de Ciudad Guadalajara Sonido de Serioconza Vamos a poner una cumbia sabrosa para quitarnos el frio En esta gran ocasión una de las grandes cumbias apuestadas que hay Para toda la gente linda que está con nosotros bailando, gozando y disfrutando En esta noche sabrosa La presencia del sonido Hollywood Chino Yaxo Oh la 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 mano arriba chamajos Los hombres trabajadores que siempre llegamos con el gaso completito Completito a la casa y no nos vamos de pinta al Caribe Y en las tocadas la mano arriba Si señor Ánimo Ok Una cumbia sabrosa para que siga bailando esta noche Vamos a bailar Olé O Un En este video mas rondo esta noche Eso Eso Hola a la gente de Nuevo Altoca y los ratos que son como Don Peter Otra cosa Hola chiquis La Calma City ¡Sale! Diego Santiago de la Sensación Borris ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! Diego El Pelón Su compadre Gachola San Felipe de Jesús ¡Vamos! ¡Avena Reco! Para todos los Wifers San Marcos Pumilla Victoria Mátenle pesado Pesado Vicks Siempre cuando brinden Rojo Román La choquera recitada La señora Yvonne La chica de Trados Y mi compadre El Cré ¡Vaya! ¡Ándale Paterríguez! ¡Venga para mi compadre Nalo La Voz Y mi compadre Abuela! ¡Compadante Ray! ¡Oh la la! ¡Chiquis! Y la chiquisota Chino Y toda la balbota La chiquisota La chiquisota ¡Ja! En el chorre Eso es ¡Ulimos del sabor! ¡Venga! Tony Sleya ¡Ay, señor! ¡Vamos, eh! ¡Saga! ¡Oh! ¡No dice! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡El famosísimo Beto! y el chiquis en Chabelo activos que hace 33 y producciones entre niños majaderos y la banda de quieta blanco para César y el dios Ernest para Piper de Lupita Arbella discos con Sainz caliente Zupay en gueros de coraza llegó el sonido a Turito otra cosa en el sabor de César y nacieron Sainz discos con Sainz en tabo siempre con el eje llegó el sonido en la rumba desde los ejes de California Juanito Chiquichino y la chiquisbonda hola la salido CHIMPACHE MU Pfizer ESO Vamos a bailar, sabrosos. Mi pregunta. Super. México, México. ¡Arriba, corazones!